La verdad es la sensación de la alegría, yo en un club donde lo conozco bastante, tengo reunión en el club, me parece un club muy ordenado, pero que me ha gustado tener grandes cosas. Por eso, porque es un club ordenado, porque confío en mí en el BAMU y nada, por el objetivo que es cumplir, que es el ascenso y es lo que me motivó el hijo. ¿Pudiste hablar con Seba Rambert? No, todavía no hablé, pero tengo buena referencia a él, los jugadores que han tenido, los jugadores que tienen jugadores. No, no, no la conocí. ¿Qué te pareció la ciudad? Me pareció linda, muy bonita. Lo veo bien, creo que vamos a ser un equipo muy competitivo, vamos a estar peleando los primeros puestos y hasta el final vamos a dejar, es un campeonato de relámpago. ¿Vos físicamente cómo estás? Bien, bien. 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 Bien.